Jaime Pérez, el romántico de la canción Esto va para todas las madres de Colombia y en especial para una que siempre llevo en mi corazón Clavelitos con amor, perfumados de alegría En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol que agonizan lejanía Puros son como el cristal, oh dichosa madre mía Guárdalos con cariño, en tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor, en este grandioso día Clavelitos con amor, perfumados de alegría En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol que agonizan lejanía Puros son como el cristal, oh dichosa madre mía Guárdalos con cariño, en tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor, en este grandioso día Guárdalos con cariño, en tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor, en este grandioso día